en la novela cabo en avances tenemos a vanessa que se revela ante lucía por no permitirle seguir con max y vanessa en el capítulo anterior hablaba de unir a la familia pues ahora ya no continuará con su familia si es necesario por su propia felicidad más adelante tenemos a rebeca que luego que la echara sofía por descubrir la verdad ahora decide atacar a malena que anda con don poncho pero lo único que refleja es que rebeca no está haciendo bien las cosas porque trata de hacerla sentir inferior nada más por su trabajo y su lenguaje al expresarlo entonces qué hará don poncho respecto a eso seguido esto jimena le explica a isabela que las autoridades tienen la camioneta del accidente evidenciando golpes y rastros que la incriminan y la pueden procesar por intento de homicidio a lo cual isabela reacciona con preocupación porque pronto van a dar con ella finalmente sofía decide darse una oportunidad con miguel para ser felices y tal vez ahora si miguel intente recuperar su salud y empezar un tratamiento a tan sólo cerca de siete capítulos que nos quedan para el gran final pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo